Luego de una importante reunión, el gerente de la empresa municipal de aseo de calles y gestión ambiental manifestó que ya se cumplió con el proceso para el pago de los obreros encargados de la recolección de desechos sólidos luego de haberse iniciado los trámites correspondientes tras el bloqueo de la cuenta. Los resultados positivos de la reunión es por la parte de impagos que había con el personal. Entonces hoy día nosotros subimos los procesos de pago para que ya los señores tengan que sean cancelados. Eso demora por medio del sistema, eso demora dos días hasta que se haga la transferencia en los bancos, en las cuentas de los señores y al día de jueves o viernes los señores están cancelados en sus haberes. Erazo dijo además que los obreros de la empresa municipal contarán próximamente con uniformes, guantes, botas y otras herramientas que harán más segura su labor diaria. Claro, eso es lo básico y lo necesario que deben tener todos los obreros trabajadores del sistema de recolección por el manejo de los desechos sólidos que se maneja dentro de la ciudad. Entonces para cuidar la salud de ellos mismos no hay ningún inconveniente, todos van a tener sus uniformes, sus guantes, sus botas, todo lo que es el área de aseo, recolección de los desechos de la ciudad. Hay que destacar además el compromiso por parte de los obreros de continuar trabajando lo que ha permitido mantener limpia a la ciudad del río. Ellos están comprometidos con el alcalde, están comprometidos con la ciudad, ellos han venido trabajando. Ustedes ven que desde el 15 de mayo que se terminó una administración, inició otra nueva, igual la ciudad se ha mantenido limpia. Es gracias a esta gente también que ha trabajado los turnos, todos estos turnos, mañana, tarde, noche, como ustedes ven. La recolección es normal, los recorridos son normales, se está cumpliendo con toda la limpieza de la ciudad. Entonces es las personas que están muy agradecidas también con la nueva administración porque se les da una oportunidad también que sigan adelante en este trabajo. Los turnos de recolección se realizan en la mañana, tarde y noche en todos los sectores de la ciudad, brindando una mejor salud ambiental e imagen.